Hola a todos, hoy nos vamos a la pelu y os voy a enseñar pues el corte, ¿vale? Y es que mira, no me ha dado tiempo con los peques, mirad que largo tengo el pelo. Yo, esto es súper largo, aquí tengo casi detrás una milena, ¿verdad? Y nada, nos vemos ahora, ¿vale? Y aquí tengo a Sofía lista para irnos también a la pelu, ¿verdad? ¿Sí? ¿Tú te vas a hacer algo? ¿Eh? Y nada, os mostraré el trayecto, ¿vale? De lo que vamos a ir haciendo. Seguimos con el camino, nos vemos. Se ha quedado dormida, me la como. Bueno, pues ya hemos llegado, después de tanto correr y correr, que siempre llego tarde. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.